La Policía ¿Qué quiere decir? Debería saberlo mejor que nadie No hay nada tan cruel como los recuerdos Los tiros que se clavan como dardos, colándose de pronto, aullando en las sinapsis Ineludibles, implacables, insensibles Sin poder buscar consuelo en la locura Y al fin encuentras a alguien que cambia tu vida Y sientes que de algún modo ya no te conoces Es curioso como un encuentro puede arrancarte fragmentos del pasado Deformar los recuerdos y la personalidad hasta poner en entredicho tu mera identidad Y al percatarte de la necedad de cuanto vives La risa reverbera en las paredes de tu propia vaciedad Vale Voy a necesitar más detalles ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy... ...apetecible Aceptación Un tanto trillado, ¿no te parece? Debería Mira, solo intento ayudarle Probemos de nuevo Aceptación Mi etapa favorita Conoce a Kubler-Ross Vale Sí, mejor que la mayoría ¿Ah, sí? ¿Qué hay de... familia? Huevos revueltos Humildad Casetas de baño En la costa Con un leve olor a salitre Y al aroma artificial a limón de los productos de limpieza Bien ¿Obsesión? ¡Uh! Lentejuelas moradas Ya veo ¿Bien? ¿Qué tal... verdad? Pólvora Un montón de pólvora Venga Bien ¿Qué tal... traición? Un felpudo, un sombrero, un mono de celofán y electrón ¡Bien! Una más Necesito que me responda en serio Si no ¿Quieres oír algo gracioso? Siempre lo he visto como algo malvado Predeterminado No por un poder divino Sino por la propia naturaleza humana Pero hoy Todo ha cambiado ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva hacia un momento? ¿Es así como se siente? Ahora sí Me doy cuenta de que tras todas las batallas Los malos días La brutalidad Estaba actuando la mano del destino ¿Y lo ves de un modo diferente? Sin duda Ahora lo entiendo No hay encuentros casuales Todo estaba previsto Todo me ha llevado a quien he conocido hoy ¿Ha conocido a alguien especial? Sí Y podría decirse que lo ha cambiado todo ¿Todo? Sin duda ¿Te das cuenta de la belleza del mundo en que vivimos? De lo lamentable que es atravesar tanta penuria en soledad Es una lástima ¿Verdad? Claro Claro ¿Me entiendes? Aún en medio de una multitud Estás tan solo que puedes patear, romper, aullar desde lo hondo de los pulmones Que a nadie le importa Es como si no existieras Siento A veces me he sentido atrapado en un camino a ninguna parte Perdido en el vacío Ahora Ahora Siente que tiene alguien a su lado para compartir con usted su travesía Siento como si alguien hubiera quitado el tapón de mi mundo Y me fuera arrastrando por el desagüe Hacia otro totalmente nuevo Seguro que no sabes de lo que te hablo Tal vez ¿Podría contarme algo más de lo que le hace sentir esta persona? Es como dar con alguien al que ves como tú igual Y eso es algo que nunca había sentido ¿Me entiendes? No tienes miedo de dejarte ir y caer ¡En caída libre! Sin usar paracaídas ¡Es tan repentino! Sí Sí, lo sé Eso, imaginaba Si me lo permite ¿Quién es esta persona? Alguien Muy Muy especial Pero todavía no conozco su nombre real Me llamo Harleen Harleen Quinzel Un nombre precioso ¿Tus amigos no te llaman Harley? No tengo muchos amigos Bien, Harley Ya tienes uno ¡Suscríbete al canal!